Música Muchos desconocen de todas las ventajas que otorgan las armas de fuego tipo ballpop, pero gracias a los comentarios del video anterior, hoy podemos mirar una de las armas más emblemáticas de este estilo. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos la historia, características y variantes del fusil de asalto Tabor. Para empezar, esa es la primera arma de fuego tipo ballpop que hemos visto en este canal, y quiero explicar que este nombre se refiere a cuando el cargador del arma está colocado por detrás del gatillo disparador. Esta clase de configuración otorga varias ventajas importantes como la capacidad de utilizar un cañón más largo sin que este sobresalga mucho, ya que una mayor parte debe introducirse dentro del arma. Y recordemos que un cañón más largo otorga mayor precisión a la hora de disparar, junto con que la deflagración del cartucho ocurre en un área más cercana al hombro, por lo que el retroceso se dirige más hacia atrás que hacia arriba, sin mencionar que suelen ser más pequeñas que un fusil promedio, aunque más pesadas, difíciles de limpiar y costosas de fabricar. El diseño de este peculiar fusil, aunque no lo parezca, está basado en el M1 Grand y el AK-47, utilizando casi una copia de su pistón de carrera larga. Fue creado en Israel, comenzando su diseño en 1995, siendo finalmente lanzado en el 2001, todo gracias a Salmiel Sheffs, su principal diseñador, y a la IMI Israel Militare Industries, la cual ahora se llama IWI Israel Weapons Industry, las cuales fueron fundadas y son lideradas por Sami Katab, un inmigrante nacido en 1946 en un país islámico, quien a pesar de llegar sin un centavo a Israel, logró crear uno de los mayores exponentes con relación a la fabricación de armas de fuego. Su versión estándar fue llamada Tabor Tar 21, capaz de disparar de manera automática o semi-automática cartuchos 5.56 x 45 mm, utilizando cargadores de 30 rondas con una cadencia de aproximadamente 750 a 950 disparos por minuto, midiendo un total de 72.5 cm y pesando 3.2 kg descargada, superando en varias pruebas de campo a la carabina M4, lo que la hizo crecer en popularidad volviéndose un favorito de las fuerzas militares israelíes, al punto de ser rápidamente exportado a gran parte del mundo, y creando diversas variantes para cumplir diferentes roles tanto para el ejército, la policía y uso civil. Variantes que veremos a continuación, aunque les advierto que esta cosa parece una K porque tiene variantes a lo pendejo. Comencemos por el Jitar 21, el cual posee un cañón con estrías para poder acoplar un lanzagranadas de 40 mm en la parte inferior. Debido a que el guardamanos es demasiado corto, no tiene el suficiente espacio para sujetar con seguridad un accesorio modular bajo el cañón, pero gracias a este cañón se puede sujetar el otro extremo al mismo, brindando un excelente agarre a la hora de disparar. Posee la misma cadencia, medidas y peso que el Tar 21, 72.5 cm y 3.2 kg de peso, pero suponiendo que le acople su lanzagranadas como el Arde de 40 mm o el M203, pesaría aproximadamente 5.5 kg y mediría aproximadamente 86 cm. Sigamos con el Citar 21, una versión compacta diseñada para el uso de grupos especiales del ejército y la policía, y con versión compacta me refiero a que solo acortaron su cañón y nada más. Teniendo una longitud de arma total de 64 cm y pesando 3.1 kg, con una aceptación espectacular, esta ha reemplazado a la Tar 21 como el arma estándar de la infantería, y no tanto como arma para grupos especiales. Prosigamos con el Tabor Star 21, una variante de tirador designado poseyendo un bipode en la parte inferior, y... y ya. Les dije que esta arma tenía variantes porque sí. Esta configuración no fue tan popular ya que el bipode aunque plegable seguía ocupando todo el guardamanos frontal, por lo que era algo incómodo de disparar. Conservaba su 72.5 cm de largo, pero pesaba aproximadamente 4.2 kg, suponiendo que tuviera su bipode acoplado, al igual que un sistema de puntería de distancia media como una mira ACO con 4X de aumento. Continuemos con una de las variantes más interesantes que me topé, la Tabor X95, también llamada Mtar 21, con la M significando micro, Y es que este dispositivo es presentado como un fusil convertible a pistola ametralladora. Sigue utilizando el calibre 5.56x45 mm, pero poseía un kit de conversión para utilizar el 9x19 mm. Así es, un calibre nada que ver con el 5.56, aunque realmente este proceso no era rápido y podía tomarle hasta 10 minutos a un soldado experimentado lograrlo en un ambiente tranquilo y controlado. No me imagino para nada a alguien realizando esta adaptación en una situación de combate real, pero bueno, es algo que suma y para nada resta. Además venía con un supresor de sonido hecho a la medida, más que nada pensado para las rondas 9mm, ya que no sería muy útil con la munición supersónica de fusil. Una notoria característica de su diseño es el tamaño minúsculo que ofrece, y es que mide tan solo 58 cm, pesando 3.3 kg. Conservaba su cadencia de fuego con los dos calibres, siendo de 750 a 950 rondas por minuto. Y con respecto a su capacidad, con el 5.56 utiliza cargadores de 30 rondas, y en 9mm es compatible con varios cargadores del mercado, pudiéndola acoplar aquellos pertenecientes a la Glock o de diseño genérico, con 10, 15, 17, 20, 23, 30, 33 rondas o más. Por último, quiero agregar que esta ya se cuenta como un arma aparte, teniendo su propia ramificación con chingos de variantes, aproximadamente 23, así que nos detendremos aquí. Sigamos con uno de los más emblemáticos, el Tabor 7, pieza que abrió mi video de todas las armas de Halo en la vida real. Aunque su diseño se vea muy similar al TAR-21, este tiene cambios bastante importantes, comenzando por su calibre, el cual es 7.62x51mm, otorgando un poder de fuego impresionante a la hora de eliminar objetivos, combinado con un pistón de carrera corta, siendo el opuesto de los otros diseños, algo que le brinda menor retroceso con este cartucho de alto poder, además de poseer un regulador de gases en el cañón, para así poder ajustar que una mayor cantidad de los mismos salga por ahí, perfecto para el uso de granadas de fusil. Utiliza cargadores de 20 y 30 rondas, y su cadencia de fuego varía debido al regulador de gases, desde las 600 a 900 rondas por minuto, mide 73 centímetros y posee un peso de 4.1 kilogramos descargada. Como extra podemos añadir el Tabor 720, el cual solo utiliza un cañón de ahora 20 pulgadas, otorgándole mayor precisión, siendo un arma destinada para tiradores designados. Conservaba sus características de cadencia y capacidad, pero alcanzando los 80 centímetros de largo y 4.4 kilogramos de peso. Como dato curioso, los Tabor no solo se fabrican en Israel, sino que han otorgado permisos de licencia a otros países para su fabricación con pequeñas modificaciones, y a continuación podremos ver las variantes ucranianas, las cuales mencionaré de manera rápida para que este video no sea demasiado largo. La Ford 221 es una copia bajo licencia del Citar 21. Adaptada al calibre 5.45 x 39 milímetros con cargadores de 30 rondas de capacidad, puede disparar entre 700 a 1000 rondas por minuto, midiendo casi lo mismo que su versión original, 64.5 centímetros de largo, pero pesando considerablemente más con 3.9 kilogramos descargada. La Ford 222 es una copia bajo licencia de la Star 21, utilizando el calibre 5.45 x 39 milímetros con cargadores de 30 rondas de capacidad y una cadencia de 700 a 950 rondas por minuto. En esta ocasión vuelve a ser una adaptación especializada en utilizar un bípode y una mira de 3 o 4 aumentos, conservando su tamaño de 72.5 centímetros, pero igual bajo el supuesto de tenerla equipada con estos accesorios, sigue pesando más que la versión original, con 4.6 kilogramos descargada. La Ford 223 es una creación que toma ideas de varios diseños creando su nuevo modelo compacto, utilizando tanto el calibre 5.56 x 45 milímetros como el 5.45 x 39 milímetros dependiendo para el cual se fabrique, con cargadores de 30 rondas y una cadencia de fuego de entre 700 a 900 rondas por minuto. Pero por alguna razón no existe mucha información sobre este modelo y el arma no está registrada y ha sido eliminada de las listas de armamento militar ucraniano, por lo que sus medidas y peso están perdidos de momento, solo quedándonos algunas imágenes de cómo es. Y para finalizar esta rama tenemos la Ford 224, una copia bajo licencia del Tabor X95, utilizando el calibre 5.45 x 39 milímetros, incluyendo su kit de conversión para calibre 9 x 19 milímetros, manteniendo sus 30 rondas de capacidad en su modalidad principal, aceptando cargadores de Glock y genéricos de 10, 15, 17, 20, 23, 30, 33 rondas o más de capacidad, midiendo un total de 58.5 centímetros y pesando 3.5 kilogramos. Como mencionamos, el arma fue tan popular que además de ponerse a disposición del ejército y la policía, pronto llegó al mercado civil, empezando por Canadá con el TC-21, una carabina semiautomática calibre 5.56 x 45 milímetros, basada en el modelo original del TAR-21, al cual fue necesario reemplazarle el tamaño de su cañón por uno más pequeño y venir con una mira reflex incluida. Posee cargadores de 30 rondas de capacidad, midiendo 63.3 centímetros de largo, con 3.5 kilogramos de peso descargada. Rápidamente esta variante tomó gran popularidad por estar basada en un arma utilizada en combate real en Israel, al punto de comenzar a ser fabricada en Estados Unidos bajo licencia, ahora con el nombre de Tabor-SAR, siendo ahora esta la base para las variantes que veremos a continuación. Y por cierto, esta variante TC-21, posteriormente fue llamada Tabor-SAR-TSB-16. Continuemos con la ramificación de esta nueva subsidiaria, aunque iremos rápido ya que nuevamente solo realizan cambios mínimos o basándose en versiones de la original. La TSB-16L es exactamente igual que la que vimos anteriormente, pero con un seguro y botón de extracción de cartucho ambidiestro para que pueda ser utilizado por personas zurdas sin problemas. Conserva sus 30 rondas de capacidad, modo de fuego semiautomático, 63.3 centímetros de largo y 3.5 kilogramos de peso descargada. El TSB-16BLK, en cambio, sí tiene algo muy interesante, y es el uso de munición .300 Blackout, un cartucho de potencia media, pero de velocidad subsónica, por lo que es perfecto para utilizarse con un supresor de sonido. Conserva sus 30 rondas de capacidad, modo de fuego semiautomático, 63.3 centímetros de largo y 3.5 kilogramos de peso. El TSB-179 es un subfusil que toma ideas de la Tabor X95, pero siendo únicamente calibre 9x19 milímetros, sin kit de conversión ni nada, lo que parece una desventaja a simple vista, pero recordemos que este es un arma para uso civil. Tiene capacidad para 32 rondas en sus cargadores, modo de fuego semiautomático, 66.3 centímetros de largo y 3.4 kilogramos de peso. La TSB-18 recibió solo una modificación en su cañón para hacerlo más largo, siendo ahora de 18 pulgadas, volviendo a las medidas de la TAR-21 original, conservando otra vez, de nuevo, sus 30 rondas de capacidad, modo de fuego semiautomático, pero ahora midiendo 70 centímetros de largo y 3.5 kilogramos de peso. Pero esto al parecer no le gustó a mucha gente, y fue necesaria la creación del TSB-18RS, una modificación con restricciones para la variante anterior. A pesar de conservar el cañón de 18 pulgadas, se le agregó de manera obligatoria un enorme freno de boca, esto para cumplir con los lineamientos de tamaño en ciertos estados, además de cargadores reducidos, teniendo solo capacidad para 10 rondas en su cargador, modo de fuego semiautomático, 76.2 centímetros de largo y 3.6 kilogramos de peso. Y finalmente tenemos el TSID-F16, una copia idéntica a la TAR-21 original, pero solo con función semiautomática para venta legal en el mercado civil, equipada con cargadores de 30 rondas, compartiendo las medidas de su hermana Israelí, con 64 centímetros de largo y 3.1 kilogramos de peso sin cargador. Les dije que esta madre tenía variantes a lo pendejo. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Si quieres que hablemos de tu arma favorita, es tan fácil como escribirla en la caja de comentarios. El arma más solicitada o votada con likes será la siguiente. Les mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal por ayudarme a realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, da clic en el botón azul que dice unirse, al lado del botón de la suscripción, y se parte de la tropa. Te dejo mis redes sociales para ver fotos de armas y de mi perrito, míralo, es hermoso, se llama Topito, y mi canal de Twitch, donde nos gusta jugar de manera táctica, a veces. Yo soy Sierra y me despido.